A ver, tenemos varios temas que ya estamos dando a conocer, pero también tocamos por temas que ya son escritos, los autores, tratamos de, es claro, de cantar lo que no es. Bueno, sabrán que tocaron algo por aquí, a Camilita, para que se remanque ahí con la cordillón, que les parezca, si nos echan a ti, para conocerlos un poquito más. Ahora que sí dice, vamos el favor con los copudiados de mis hermanos, vamos a lo mejor de a contar, o que Dios está sacado, o que vamos implementar el cordillón, voy a cantar mi corrido. Aya, ya, ya, no, pues tan duros pago el señor, 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 el señor. En versión alabanza, así es que, el señor de todos, así es que, digamos, pues las gracias muchachos, expliquenlo sus redes sociales, cómo no podemos destacar. No, pues yo no tengo Bueno, tú sabes, tú te salinas como que en las redes sociales, pero acá los muchachos ya tienen las máquinas del grupo, ¿verdad? Sí, claro que sí, Facebook Los Trigales de Cristo, ahí van a encontrar en nuestra página, tenemos dos páginas cualquiera de las dos, y también por los que nos gustan seguir por Instagram, también tenemos Los Trigales de Cristo, igualmente YouTube, pues ahí van a encontrar muchos videos también por otros, si ustedes escuchan o ven los videos también, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí están los temas Ahorita me estás presentando este disco Platíquenos, este disco tienen un sencillo que se llama El Sacrificio Sí, El Sacrificio viene siendo tema de mi apar, viene siendo uno de esos temas que él compuso y lleva también este otro, pues La Pasión de Jesucristo es un tema que él compuso su cereblor y luego también tiene tiene otro La Vida de Jesucristo y otro que yo compuse también Soy un Cristiano varios, pues, o sea al estilo corrido, pero con letras, pues, ya Palabra de Dios y letras, pues, que va a dedicar el corazón Bueno, pues, qué bonito lo que están haciendo Los felicito muchachos porque ustedes son una educación muy diferente a los norteños que existen Ustedes saben que ahorita se manifiesta mucho la música norteña como el rato de corridos en los grupos pero ustedes están haciendo un grupo muy diferente así es que hablan muy bien de ustedes y, pues, nos da muchísimo gusto que estén haciendo las cosas tan bien que vayan por buen camino y vamos a desearles todo el éxito del mundo y vamos a estarlos tocando también en Radio Rodas por allí en mi estación que es mi programa de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes porque nos escuchan allí en la estación oficial de la música en la calle gracias muchachos todo un éxito el día de hoy que estuvieran aquí en nuestro programa de Manda Channel y, pues, ¿qué se viene para ustedes próximamente? ¿Dónde se van a visitar? Bueno, la semana que entramos vamos a andar en el área de Corona y luego, pues, de Corona nos vamos para Pumona pero si gustan pues, ahí nos pueden seguir aquí en Facebook vamos a tener más información y les agradecemos mira, primos les agradecemos muchísimamente a todos aquí que nos dieron la oportunidad y el tiempo aquí para Mariscos La Ola así es correcto y, pues, les agradecemos a todos también nuestros parientes que nos pidieron apoyar también a mi esposa y a todas aquí las esposas pues, veníamos ya acompañados ya está bueno, muchísimas gracias un aplauso para ustedes ¡Woooh! 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 ¡Woooh!